Hola a todos, les saluda Indira Valdelomar, conocida como La Planificadora. La semana pasada abordamos el tema de qué es una wedding planner, cuáles eran sus precios y qué era lo que hacía. Hoy te quiero comentar lo que hace y ve eventos en esta materia. Tenemos cuatro paquetes disponibles en planeación de bodas que se ajustan tanto al presupuesto como a las necesidades de nuestros clientes. El primer paquete es full planeación, es decir que son para personas que no cuentan con nada, que se acaban de comprometer y no tienen absolutamente nada. Te apoyamos en todo, en organizar la boda, en buscar los proveedores y todo lo que vas a necesitar para tu evento. El segundo paquete es organización media. ¿Qué implica esto? Implica que ustedes como novios ya contrataron unos proveedores previos y solamente necesitan que alguien los asesore para saber qué le falta y qué no le falta. El tercer paquete se llama coordinación día de evento. Este paquete solamente incluye la organización del mero día de la boda. Hacemos una reunión previa con alguno de los proveedores que ya hayas contratado y la idea es de que todo salga súper bien. El cuarto paquete se llama 1-800-PLANNER. Este paquete es como que vayas al doctor. Por una hora, por un determinado precio, se te responderán todas las preguntas que tengas acerca de la organización de tu boda. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Si tienen alguna pregunta sobre nuestro paquete de planeación de boda, pueden ingresar a nuestro blog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!